Es solo un cambio en mí, un cambio nada más Y todo lo que fui se va quedando atrás Ahora veo al fin que el mal te lleva al bien ¿Qué puede ser así si así lo quiero ver? Y yo, que no he dejado de soñar Quiero vivir y despertar Me gusta el mundo que hay aquí El cambio fue un cambio en mí En esta oscuridad consigo distinguir Que hay mucho más detrás Del mundo que yo vi Mi vida va a empezar Comienza desde aquí Lo siento tan real Lo sé dentro de mí Y yo Que no he dejado de soñar Quiero vivir y despertar Siempre he querido ser así El cambio fue un cambio en mí El cambio es un cambio en mí El cambio es un cambio en mí El cambio es un cambio en mí Gracias por ver el video.